Invierten millones y nosotros vendemos más discos por nuestras canciones Brillamos también y nuestro público es fiel Andamos con los de cien, también tenemos poder Es que no quieren aceptar la realidad que estamos creciendo Y que mi género sigue vendiendo Tienen que soportar a tiempo contra mi tiempo y quien más Tienen que soportar a tiempo contra mi tiempo y quien más Tienen que soportar a tiempo contra mi tiempo y quien más Tienen que soportar a tiempo contra mi tiempo